Quedamos en compromiso de recorrer distintos sectores metalmecánicos que no habíamos podido conocer y la verdad que estamos en la tornería de Rolón con todos sus compañeros de trabajo, con el presidente también de la Cámara que nos acompaña y viendo no solamente el trabajo que realizan sino sus expectativas futuro porque el ver de qué manera pueden trabajar en matricería, cómo pueden desarrollar alguna maquinaria para mejorar e inclusive ser abastecedores de la industria de la tierra al fuego es fundamental para nosotros porque es un actor más dentro del subrégimen industrial que hay que cuidar o a veces cuando se dice que solamente son puestos directos y no son indirectos, fíjese de qué manera no solamente hoy pueden abastecer sino que ven al futuro con todo un emprendimiento que hoy ocupa 11 personas. Sin duda este tipo de emprendimientos son de gran importancia pensando en el crecimiento de la provincia, ¿no? A mí me parece que siempre hay que tener, las pequeñas y medianas empresas hay que tener un resguardo especial. Primero porque son emprendedores, segundo porque ellos mismos analizan a ver el mercado de qué manera pueden abastecerlo, requieren del Estado también soluciones porque nosotros debemos estar presentes a ver de qué manera fortalecemos con crédito, de qué manera también damos capacitación o cómo somos nexo y articuladores para que sean conocidos y que el sector industrial o el más grande también pueda de alguna manera conocerlos pero que requiera de sus servicios porque le hacen bien a la provincia y le hace bien a toda la industria. Sí, la verdad que los vino a visitar acá Ramiro, nosotros estamos desarrollando un prototipo para poder fabricarle unos derivadores para lo que es aire acondicionado y mostrarle un poquito qué es lo que fabricamos, qué es lo que hace Tornería Rolón para las industrias. Y bueno, contento porque vemos que se preocupa, que está caminando, conoce las herramientas que hoy tiene la provincia, así que muy contento y agradecerle la preocupación y que también lo vengan a visitar acá y que vea un poquito la necesidad que también tenemos como emprendimiento. Así que bueno, muy bueno. ¿Hace cuánto que están con este emprendimiento? Nosotros ya llevamos casi, vamos para los 30 años en la provincia haciendo lo que es reparación, construcción y apoyando un poquito la industria fueguina. El ministro siempre nos atiende, siempre estamos al tanto de lo que él está haciendo, siempre nos comunica, tenemos una buena comunicación y a partir de ahí, bueno, le invitamos a nuestro aniversario. Él vino y a partir de esa reunión dijeron, bueno, empezamos ahora porque, digamos, estamos en tiempos difíciles y sería bueno darle más difusión a todas las pymes de la Cámara Metamecánica. Me imagino que estas visitas sirven a aquellas pymes para mostrarles lo que hacen y también para remarcarles las necesidades que tienen cada una, ¿no? Exactamente. Hoy por hoy la necesidad particularmente pasa por la cantidad de trabajo. Para poder mantener, digamos, los mismos empleados que teníamos el año pasado nos cuesta, obviamente, muchísimo más. ¿Bajó mucho esta cantidad de empleados? ¿Se mantiene igual el número respecto al año pasado? Calculamos aproximadamente un 15% menos de empleados que el año pasado.